¿Ya se durmió? Si Bueno, tápalo con una mantita Listo, tiene una mantita Mientras nosotros haremos su fiesta sorpresa Este sábado No se olviden de ver este sábado el video Yay ¿Y qué le podríamos poner en su fiesta sorpresa? Globos Si es cierto, globos, pero... Siento que nos falta algo Algo de dulzura Algo fresco Pastel Si, si, eso Una torta Yo vi una pastelería por ahí No, no, Sara No Este año, como soy su mejor amigo Que lo ha acompañado en varias cosas Yo le haré la torta No lo hagas El año pasado desperdiciamos dinero Y me lograste la torta Si, si Me salió algo aplastada, pero... Ya aprendí a hacer tortas ¿Cuándo? Eso que importa Pero le haremos la mejor torta que haya visto en su vida No se pierdan de ver el video del cumpleaños de Tails este sábado Adiós Que esto estáis